Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, pues ya es lunes 4 de marzo con gusto les presentamos su resumen noticioso hasta este mediodía Música Varias narcomantas atribuidas al Mayo Zambada, considerado por las autoridades federales y estadounidenses como el encargado de operaciones del cártel de Sinaloa aparecieron durante la mañana de este lunes en distintos puntos del municipio de Zamora En la labor periodística se supo que los narcoletreros fueron dejados por desconocidos en el puente peatonal que está en la localidad de Palo Alto otro en el puente peatonal de la calzada Zamora-Jacona y uno más en el puente peatonal de la comunidad de Canindo Los elementos de seguridad pública se encargaron de retirar los mensajes y estos quedaron a disposición de la representación social Es importante mencionar que esta clase de rótulos atribuidos al Mayo han aparecido también recientemente en el vecino estado de Jalisco en Cancún y en Sonora El Mayo Zambada está en la lista de los 10 más buscados por la DEA y por él se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares estaría a cargo de las operaciones del cártel de Sinaloa con presencia en el Pacífico y en los estados de Nuevo León y de Quintana Roo según fuentes oficiales El choque de un auto contra un tráiler dejó como saldo un muerto y tres lesionados uno de ellos atrapado al interior de un vehículo particular Accidente ocurrido la mañana de este lunes en la carretera Morelia-Páscuaro De acuerdo con información obtenida en la labor periodística el percance fue a la altura de la población de Santiago Undameo perteneciente al municipio de Morelia La situación fue reportada por varios automovilistas al número de emergencias 911 y de esta manera rápidamente los elementos de protección civil estatal se dirigieron a la escena y auxiliaron a los sobrevivientes Asimismo, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas canalizaron a los heridos a hospitales Los lesionados son Iván R., Yasmín y Alejandra de 21, 20 y 22 años de edad Ellos viajaban en un coche Nissan Sentra de color plata El tractocamión involucrado en el incidente es uno de la marca Freakliner de color blanco el cual transportaba cemento Los agentes de la policía Michoacán y de la policía municipal abanderaron la escena mientras que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán se encargó de las correspondientes averiguaciones El cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue de la región en calidad de desconocido Las víctimas son estudiantes de enfermería según mencionaron las autoridades policíacas Tres policías resultaron lesionados al momento de que los agentes de seguridad pública fueron agredidos a balazos por unos gatilleros en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto Laruana en el municipio de Buenavista El acontecimiento fue en las calles de la población en referencia Los guardianes del orden hacían diversos patrullajes con el objetivo de evitar hechos de violencia Sin embargo, en un momento determinado los pistoleros atacaron a los uniformados y así se desató un enfrentamiento a tiros el cual se extendió por varios minutos A consecuencia del intercambio de disparos tres agentes quedaron lastimados siendo auxiliados por sus colegas y trasladados a recibir ayuda médica Al final los criminales consiguieron darse a la fuga Es importante mencionar que apenas la madrugada del domingo anterior pistoleros rivales encararon a balazos en diversas calles de la localidad en referencia sin que tampoco hubiera bajas El conductor de un automóvil murió acribillado a balazos después de ser perseguido por unos gatilleros que se desplazaban en una camioneta La agresión también cobró la vida de un hombre que salía de una tienda luego de ser alcanzado por balas perdidas El acontecimiento fue en el camino viejo a Tejerías entre las colonias La Esperanza y La Estrella en esta ciudad de Uruapan El automovilista que era perseguido por los pistoleros está en calidad de desconocido es de aproximadamente 45 años de edad Esta persona quedó tirada en el camino viejo a Tejerías donde después de ser ultimado a balazos fue atropellado accidentalmente por una camioneta que pasó por la zona y no vio el cadáver También se supo que el cliente de una tienda de la cadena Bodega Aurera fue alcanzado por las balas perdidas cuando salía del establecimiento A raíz de esta situación pereció En el lugar quedaron varios casquillos percutidos para armas de fuego de grueso calibre y las autoridades ministeriales emprendieron las actuaciones de ley Bueno, pues así las cosas y esto usted bien informado le recordamos que los esperamos a las 20.30 horas para su noticiero Red 113 con nuestro compañero Conrado Álvarez Soto donde estarán todos los detalles de esta y mucha más información Que tengan una excelente tarde ¡Suscríbete al canal!